Me llamo José Miguel Cabrera, he estudiado en Implica, he estudiado el curso de Mecánica y Electricidad del Automóvil y estoy trabajando en Norauto. Pues mi día a día es bastante ajetreado, empezamos con ruedas, depende de lo que vaya habiendo, hay un poquito de filtro, un poquito de frenos, un poquito de todo, lo que se suele hacer en el taller. Lo que más me gusta, pues la alineación me gusta mucho, la verdad, y las pastillas de frenos y filtros también me suelen gustar mucho, es entretenido. Pues la verdad porque es que le veía mucho futuro y me gustaba, la verdad, desde chiquitito me gustaba mucho. Es que me informé por internet y estuve viendo que era una buena academia de estudio, veía futuro en esta academia, además como soy una empresa de colocación, pues veía que me iba a quedar en las prácticas y así fue, así fue. Pues vamos, la verdad es que ni me lo creía. Llegó ese momento y es que vamos, cuando me lo dijo Fernando, que es jefe de taller, vamos, estuve ahí arriba casi que se me ha saltado la lágrima. En lo difícil que lo tenía antes y ahora ya por lo menos trabajando se ve todo mucho mejor. Pues que no se lo piense que se apunte, porque tiene futuro, yo lo he comprobado.